Hola, ¿qué tal amigos? Un placer estar con todos ustedes. Mitasol, Mitanosol. Está haciendo un sol fuerte por acá, por el sector donde vivimos. Y vamos a hacer, a partir de este momento, el análisis y la evaluación del Juego de la América que ayer igualó con Bucaramanga. Un partido de una primera parte bastante compleja para el cuadro Escarlata. En la segunda parte, un par de cambios. Veinticinco minutos con una dinámica, una rapidez, pisada de área sin concretar. Y al final, se lleva el empate y América lleva, aparte del juego frente a Santa Fe de la final, varios partidos sin poder ganar en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Sigue el promedio de la América en el Pascual siendo muy bajo en cuanto a la localía para el cuadro de Juan Cruz Real. Graterol, empezamos. Ustedes pueden participar. Vayan escribiendo ustedes también su puntaje. Graterol, ocho puntos. Fue la figura del partido. Y fue la figura porque cuando América en la segunda parte, pero ya en la primera, Bucaramanga había tocado varias veces el arco de Graterol en dos o tres oportunidades. Pero en la segunda parte, cuando América se lanza, se desboca a buscar ese resultado, Graterol en mano a mano desaparece. Estaba totalmente partido el cuadro Escarlata. Estaba entre ataque y un boquete en la zona de volantes. Y sin ningún problema, iba al ataque el cuadro Atletico Bucaramanga con ese Quintana. Viene ese jugador tan interesante. Una barba de este gigante. Pero qué interesante ese Quintana, sus movimientos. Parece tronco y terminó siendo un jugador muy llamativo ayer. Ocho puntos para Graterol, la figura del partido. Arrieta. Arrieta ayer cumplió en marca. Se cansó de decir que le tiraron la pelota por ahí al costado. Suba la mano. Aquí estoy, aquí estoy por el costado derecho. Aquí estoy. No le dieron bola. Le dieron bola en el minuto 90 y casi América logra por ahí lo que no había podido durante todo el juego. Arrieta a seis puntos. Malagón. Para muchos Malagón ayer fue un hueco. Yo tengo otra lectura. A mí me parece que al lanzarse América al ataque, Malagón y Arrieta despachado por el costado derecho esperando que le tiraran la pelota y la tiraban. Entonces se volvía lento. Y ahí Malagón fue el encargado de ser no solo lateral, sino marcador del cuadro Escarlata. Entonces por momentos se veía mal este zaguero central, pero yo le pongo seis puntos. Ortiz. Sigue todavía descoordinado Ortiz en cuanto a la salida. Cuando sale de su área, cuando sale de su área a buscar al contrario, normalmente comete falta. Un poco imprudente. Poco a poco, repito, va a ir corrigiendo esto el chico del cuadro América de Cali. Nicolás. Ahora ese costado se lanza y se lanza y se lanza y dele y dele y América Izquierdista y dele. Pero por muchas veces improductivo, Giraldo, improductivo. La primera parte, un par de centros en la segunda, improductivo. No pasó nada con esas llegadas por ese costado. Cinco puntos. Paz. Ayer a Paz le tocó de nuevo. Estaba vejuco, manoteando en la primera parte Paz, porque no tenía acompañamiento ni de Carrascal en marca, ni tampoco del Nietzsche. El Nietzsche Sánchez. Paz. Pero cumplió. Fue un partido de esos donde él siempre cumple, pero no fue supremamente destacado Paz. Seis puntos. Carrascal. Ayer no cumplió en marca en la primera parte donde jugó. Pero era el que lo intentaba para darle salida del cuadro América de Cali. Lo intentaba. El Paz tiene que tener doble función. El intento de salida y la marca. Entonces Paz se quedó solo. Y Carrascal lo intentaba para darle salida del cuadro Escarlata, pero allí le rebotaba a los jugadores del América una toalla. Le rebotaba en la pierna. Entonces, muy complejo. Yo no hubiera sacado a Carrascal. Yo hubiera hecho otra variante. Hubiera colocado a Carrascal con Paz. Además, sacó a Nietzsche, meto a Jesus, que ya ha jugado como armador interior. Aunque normalmente lo tiran por un costado. Aunque el fútbol que está haciendo ahora es más por interior. Pero hubiera hecho esa variante. Hubiera sacado a Carrascal. Pero pasó a Carrascal por los primeros 45 minutos con seis puntos. Nietzsche, de los peores partidos que hizo en el América. Quedado, ido. Le rebotaba la pelota en las piernas. Totalmente desubicado. No fue un buen partido para el chico de la América. Cuatro puntos. Me voy con Moreno. No, tampoco tuvo un buen partido Moreno. Por Dios. De esos partidos donde uno dice, bueno, Moreno desaparece. Pero cuando aparece, la mete y genera peligro. No, ayer Moreno también. Despistado, ido, pajarito. No fue trascendente Moreno. Cuatro puntos. Barreiro. Te dan una oportunidad, Barreiro. Una oportunidad te dan. La tienes que romper. No te puede rebotar la pelota tampoco, Barreiro. De irse. Cuatro puntos para Barreiro. Pero Dubán, ido totalmente del partido Dubán. Intentó la individual, no pudo. Intentó la colectiva, no pudo. Dubán no se ubicó. Quiero pensar que es su primer juego en el retorno de este año. Y por eso no obtuvo la continuidad futbolística que le conocemos a Dubán. Cuatro puntos. Todo el ataque de la América pierde el año. Los que iniciaron como titulares. De ahí ingresa Adrián. Y Adrián es el que inyecta automáticamente ese ataque de la América. Aparece a Adrián por todos lados a buscarla. Adrián con esa profundidad que tiene. Pero se los comió. Tres se comió a Adrián. Tres. Uno de esos era para romperle ya. Con eso, listo América. Seis puntos para Adrián. Por la inyección que colocó con su ingreso. Jesús también ingresó conectado. Ingresó dándole con conocimiento. Fue el equipo titular que terminó el año pasado el campeonato. Después se fue diluyendo. Pero Jesús, digamos que aporta muchísimo al cuadro de Escarlata. Y yo pienso que Jesús debe ser titular. Seis puntos. Ureña. Ureña no es Paz. No es Paz. Entonces, cuando sale Paz queda el boquete. Pero Ureña también intentó darle salida al cuadro. Para eso lo metieron. Para que le diera salida. Yo creo que ni siquiera enmarca. Y lo meten para que dé salida. Y América tuvo con todo ese desorden del segundo tiempo salida. Pero repito, un boquete. Seis puntos para Ureña. Total América ayer 5.4. Es el balance. Juan Cruz Real. Como aquí se enojan cuando digo que Juan Cruz Real pierde el examen. Pero también se enojan cuando digo que Juan Cruz Real gana el examen. Colóquenle ustedes la puntuación al técnico de la América. Un abrazo.